Tengo una pequeña pregunta, ¿cuántos de los que están aquí tienen a Cristo en su corazón? Me da mucho gusto ver a tanta banda feliz, me da muchísimo gusto ver a tanta banda disfrutar la música y disfrutarla con esa alegría sana, con esa alegría increíble, con ese gozo que el Señor pone en nuestro corazón. Y me gustaría también comentarles una cosa, apenas hace unos meses que empecé a tocar ciudades y el Señor me tocó en noviembre y me dijo, haz trabajo para mí, de aquí en adelante yo se los digo, todo el trabajo que haga lo quiero hacer para el Señor, y lo digo de todo corazón. Por todo lo que conlleve, críticas constructivas o no, el Señor es el que me creó y a Él me debo, entonces sin importar lo que nadie diga yo sea aquí para Él. Pero eso no significa que solamente entre cristianos nos amemos, nos amamos todos. En Juan, que ayer estaba con uno de mis mejores amigos terminando de leer Juan otra vez, ya en los últimos pasajes, por ahí por el 19 creo, dice que... Dice que en el nuevo mandamiento de Jesús solo dice, aménselos unos a los otros y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no puedo y jamás sería capaz de sermonear absolutamente a nadie, de subirme a un escenario y decir, sean así y así basados porque yo no lo he sido, he cometido muchos errores, y probablemente y seguramente cometeré muchísimos más, pero lo que amo de Dios es que Él me ama como soy, es que Él pone en mi corazón la voluntad de ser mejor, de cambiar mi vida. Y cada vez que me subo al escenario, Dios también pone pláticas cercanas a mi vida que me llevan a saber qué quiere el Señor que diga. Hay algo que me llamó muchísimo la atención. Hace apenas unos días fui también a una congregación de un amigo mío, de hecho una iglesia nueva, y el pastor dijo algo que me gustó muchísimo, dijo, todos los seres humanos, yo también los amo, todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, buscamos la felicidad. Pero algo que me llamó la atención y que fue lo que más me gustó, dijo, ¿por qué la buscamos? Solamente se busca lo que se pierde, ¿qué no somos felices? No somos una humanidad feliz, ¿por qué la buscamos? Y tiene toda la razón, la buscamos porque la hemos perdido, la hemos perdido, porque nos alejamos del camino real, nos alejamos de lo verdaderamente importante. Y yo se los puedo decir porque lo he vivido, y no lo digo aquí con orgullo, lo digo con un poco de pena, pero sí lo digo abiertamente para que lo sepan. He vivido mucha fiesta, he vivido mucho relajo, he vivido muchísimas cosas, y la gente se imagina, claro, es que en su medio hay mucha fiesta, eso no es cierto. En mi medio y en todo, los abogados, los banqueros, los doctores, los que no tienen trabajo, todo el mundo vive la fiesta, todo el mundo vive el relajo, todo el mundo vive para otras cosas, y la verdad es que la fiesta del corazón, la alabanza, la música, no tiene nada de malo. Lo malo es ponerlo por encima de absolutamente todo lo demás, y qué tipo de fiesta también tienes, ¿no? Este es un lugar hermoso, yo he venido a Vallarta varias veces, y debo decir que hoy es la primera vez que lo doy gracias al Señor por haberme puesto en Vallarta, porque hoy por primera vez, hoy por primera vez tengo algo que va a edificar, he venido a tocar muchas veces, he venido a cantar, pero venir a cantar y hablar para Él es lo más hermoso que tengo ahora. Y a mí me gustaría decirles a toda la banda que escucha estos gritos, a todos los que no tienen a Cristo en su corazón, que los amo mucho, y que de verdad, como amigo, como hermano, como lo que sea, y por cualquier razón que estén aquí, me gustaría decirles una cosa importantísima, Dios los ama, y Dios quiere que sean felices, Dios no quiere que estén buscando la felicidad, y lo único que realmente tienen que hacer porque es lo que yo he hecho ahora es ponerlo por encima de todo. Van a tener tribulaciones, va a haber algunos problemas, va a haber algunas situaciones en su vida, no porque Cristo entre a su corazón, no porque se entreguen a Dios, vamos a dejar de vivir los problemas diarios de las comunidades, de las sociedades, de los seres humanos, la diferencia es que ahora tenemos a un Señor Todopoderoso, en quien poner los problemas. Yo nací en la cuna cristiana, de hecho fui el primer cristiano de toda mi familia, y ahora gracias a Dios toda mi familia ya se convirtió. Pero lo que les quiero platicar es bien importante, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 14 años, y eso me partió el corazón, de verdad me partió el alma. Fui una persona con mucho odio, con mucha tristeza, durante mucho tiempo en el corazón, y alguien se acercó y me dijo exactamente lo que yo les estoy diciendo ahorita. Me dijeron, ¿quieres que alguien cambie tu vida? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres dejar de buscar la felicidad? ¿Quieres dejar de agobiarte con los problemas cotidianos, con los problemas humanos? Habla con Dios, habla con Dios y dile, Señor, cambia mi vida, cambia mis problemas, perdona mis pecados, perdona mis actitudes, incluso las que voy a cometer, porque claro, sigo cometiendo muchos errores, sigo siendo humano, y lo más bonito es que realmente de este momento en adelante, mi vida cambió, y a mí me pasa con esto, como una dieta, cuando tienes un mejor amigo, mejor amiga, lo que sea, entre hombres que vamos a, bueno yo no, la verdad soy bien flojo, pero mis amigos que se iban al gimnasio, entre ellos no llegan, no yo la neta no, veme estoy más flaco, parezco perro parado, pero, pero mis amigos que se iban al gimnasio, yo veo como uno llega con el otro, le dicen, no mira come papa, y come arroz, y se te van a hacer músculos aquí, y allá, y haz esta dieta, y mis amigas, no se acercan a con la otra, y come lechuga, y haz la dieta de la cebolla, y haz la dieta de aquello, sí no, y se pasan dietas, para tener más curvas, y nosotros para tener, no, más músculos, y bla bla bla, y pasamos un montón de dietas, y luego recomendamos libros, y recomendamos cosas, oye no, si quieres que te vaya bien, en el deporte, en la escuela, en lo que sea, recomendamos libros, damos consejos, y yo tengo un consejo, que abarca absolutamente todas esas, que abarca la belleza, que abarca el atletismo, que abarca la dieta, que abarca la alegría, que abarca el corazón, y es la más importante, y mi consejo es Dios, eso es lo que se acercaron a decirme a mí, y eso es todo lo que tengo que decir, la verdad es que, como dije, no estoy aquí para sermonear a nadie, y a mí me pasaba también, cuando antes me hablaban de Cristo, de repente decían, ahí me vienen a repetir, el temita, pero la verdad es que deberíamos tomarlo con amor, deberíamos tomarlo como un gran consejo, y con mucho corazón, y así, como prueban las otras dietas, y los otros consejos, y leen los otros libros, yo les recomiendo de todo corazón, que prueben este consejo, porque a mí me lo dieron, hace ya 11 años, y apenas hace 7 meses, lo digo con el corazón abierto, apenas hace 7 meses, de verdad me dediqué a leer, y me dediqué a entregar mi vida a Dios, todavía lo ponía como, como segundo, todavía decía, bueno pues, amo a Dios y está en mi vida, pero me gusta vivir como yo, pero con Él, y ahí quería como hacer una mezcolanza, y eso no sirve, la verdad lo que sirve, lo más bonito es decirle Señor, y se los digo de corazón, yo Calima Marichal, sin importar lo que vean, sin importar lo que venda, lo que no venda, lo que vean en la tele, lo que hable, lo que crean de mí, si creen que vivo el glamour, o no, lo que sea, yo solo les quiero decir una cosa, que desde el día que aprendí eso, me volví el hombre más feliz, que puedo ser, y lo que aprendí, es que aunque tenga el micrófono, una banda, una guitarra, discos, bla bla bla, no soy absolutamente nada, lo único que soy, es otra persona, en busca de la felicidad, y le doy gracias a Dios, por haberme creado, por haberme puesto aquí, por tenerme con ustedes, y le doy muchas gracias a Dios también, por darme esta oportunidad, y por decírselos de corazón, yo, Cristo te ama a ti también, carnal, yo no soy absolutamente nada, solo soy un gran, gran, gran amante de Cristo, y gracias a eso, también soy un gran amante, de todos ustedes, es lo único que les quiero decir, venía a darles este testimonio, y a contarles, y a contarles solamente, como un final, para aquellos que, que se preguntan si Cristo, cristianos o no, aquellos que se preguntan, si Cristo cumplió en nuestras promesas, yo me convertí, y le dije Señor, por favor, jura a mi familia, y mi familia se empezó a convertir, a convertir, a convertir, y hace un año, y esto es para presumir a Cristo, no para presumir a mi familia de nada, hace un año, en México nos tomaron las fotos, para hacer unas sesiones, para Walt Disney, y lo más bonito, es que nos contaron, que la familia que escogen por año, que sea la familia Disney, tiene que ser una familia, que da un ejemplo de amor, y eso es lo que Cristo hizo, porque en mi familia, ni siquiera se hablaban unos a otros, y ahora gracias a ellos, gracias a Dios, el año pasado nosotros fuimos la familia Disney, la familia que se ama, que de verdad se nota un amor honesto, y yo le doy gracias a Dios por eso, entonces, solo quería decir que realmente Cristo existe, los ama, Dios los ama, Dios cumple, cumple sus promesas, ojalá que les haya servido mi consejo, y a los que ya lo conocen, síganlo, entréguense a él, que Dios los bendiga, muchísimas gracias, y gracias por haber escuchado nuestra música, los dejo con un nombre, ejemplar, porque es un nombre que viene para Cristo, y que les doy unas palabras hermosas, que Dios los bendiga, gracias. Gracias. Gracias.